¿Tienes un teléfono de Xiaomi o dos y quieres tenerlo siempre actualizado? Pues este es el video que estabas buscando. Vamos a actualizar todas las aplicaciones de los teléfonos de Xiaomi, así que no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a actualizar nuestras aplicaciones de nuestros teléfonos de Xiaomi. Para este modelo voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G y lo primero que vamos a actualizar es la cámara. Recuerden que en un anterior video les hice la cámara de MIUI 15 que está disponible en muchos teléfonos, por ejemplo aquí en el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G. Está funcionando correctamente y es que esta nueva versión solamente deslizando me aparece las configuraciones o las opciones. Sin embargo, en este teléfono no está funcionando. Cuando yo ingreso a la cámara, lamentablemente solo me dura 3 segundos y se corta. Entonces Xiaomi ahora tiene diferentes tipos de cámaras. Por ejemplo, tiene la cámara con los teléfonos tope de gama como son los Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12S Ultra, versión Leica. Todos esos teléfonos que tienen las cámaras de Leica ahora les aparece una actualización diferente y les aparece con la marca de agua de Leica y con los filtros de Leica. Luego tenemos esta otra cámara, la que nos aparece con la nueva interfaz de MIUI 15. Y luego tenemos la cámara que no funciona esta opción, pero que también tiene actualizaciones. Y esa es la que vamos a actualizar ahora, la que no te permite utilizar esta y que tampoco por obvias razones tiene la opción de Leica. Entonces vamos a actualizar esta cámara, pero lo primero que voy a hacer es desinstalar esta de por aquí. Solamente recuerden que se desinstalan las actualizaciones. Yo les enseñé en el video anterior cómo hacer para que regreses a tu cámara anterior. Y aquí solamente le voy a dar desinstalar actualizaciones. Y ustedes van a ver que la cámara va a estar funcionando normal y me va a pedir todos los permisos como si recién lo estuviese utilizando. Y ahí está, con la cámara que normalmente tenemos los teléfonos de Xiaomi funcionando 100% bien. Y vamos a actualizar esta versión. Recuerden que es diferente a esta otra versión que me aparece con los nuevos menúes. Entonces vamos a actualizarla rápidamente. Para eso lo que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descarga que se va a llamar Cámara. Y les va a aparecer una página así como esta, Cámara Fersabala. Solamente tienen que instalarla. Pero recuerden, solamente para los que no les funciona la otra versión de cámara que les dejé en un video anterior. Y si no sabes cómo tener esa cámara en tu teléfono y si tu teléfono es compatible, es porque no está suscrito. Así que mientras descarga, te invito a que le des abajo en el botón de suscribirse. Porque me acabo de dar cuenta que de cada 100 personas que ven mis videos, 90 no están suscritos. Así que puedes suscribirte. Y muy bien, como ya te suscribiste, también aquí ya descargó esta aplicación de la cámara. Así que lo vamos a actualizar rápidamente. Solamente se tiene que dar en actualizar. Porque como te dije en antes, es solamente una actualización. Es la versión 4.5 con terminación en .0. Muy bien, aquí le vamos a dar tap en abrir para ver si es que está funcionando bien. Y como te das cuenta, sí está funcionando bien. Está funcionando todo. Vamos aquí a donde dice más. Vamos a ver si está funcionando los 108 megapíxeles. Sí, ahí está funcionando muy bien. Si le doy una foto, muy bien. Funcionando perfectamente ahí. Tú puedes ver, muy bien. Con todo el detalle habido y por haber en este teléfono. Muy bien, está funcionando muy bien. Ahora vas a tener actualizada tu cámara. Esta cámara antigua, pero a la misma vez actualizada para tu teléfono de Xiaomi. Muy bien, así que vas a estar siempre actualizado. Vamos con el siguiente. Y lo siguiente que vamos a actualizar es la aplicación de seguridad. Es que el día de ayer actualizamos ya una versión de seguridad que estaba funcionando bastante bien. Sin embargo, de ayer para hoy ya salió una nueva versión. La 8.1.2. Así que vas al link y solamente le vas a dar tap en actualizar. Si te aparece una notificación así, no te preocupes. Recuerda que la aplicación de seguridad tiene Ava. Si por ende va a poder ver si es que esta aplicación tiene o no virus. Así que no te preocupes. Solamente le das en descargar y esperamos. Esta está descargando bastante rápido. Así que también rápido lo puedes dar al botón de suscribirse. Si es que no está suscrito aún. Y finalmente ha descargado la aplicación de seguridad. Así que vamos a instalarla rápidamente. Esta nueva versión lo que te está dando es más optimización. Para que puedas tener muy bien optimizado tu sistema. Y también esta aplicación para que no te presente ningún error. Los errores que tenía hasta el día de ayer ya se corrigieron. Y ahora está funcionando mucho, mucho mejor. Recuerda que esta aplicación de seguridad nos trae nuevas funciones populares. Como te das cuenta ya aparece completamente en español. Hasta el día de ayer nos aparecía en inglés. Recuerda que aparecía como Common Features. Pero ahora aparece todo completamente en español. Quizás por aquí For New Users todavía está en inglés. Pero ya está mejorando con esta nueva actualización. E incluso si tú deslizas todo hacia abajo. Te va a aparecer este nuevo menú con las nuevas opciones. O con todas las opciones para que lo puedas tener de una manera más rápida. Recuerda también que en estas tiritas notificaciones que te aparece. También tienes como un acceso directo. Para que vayas a alguna función especial de la aplicación de seguridad. Recuerda siempre estar analizando y limpiando tu dispositivo. Para ver si es que en algún momento descargaste algún virus. Esta opción va genial. Y también el aumento de velocidad para que pueda mejorar tu dispositivo al 100%. Y con esta nueva actualización vas a estar muy bien optimizado. Así que solamente tienes que hacer eso. Listo hacia atrás. Cancelar. Y listo. Tu teléfono va a estar corriendo mucho mejor con la última actualización. Y finalmente vamos a ir a descargar la nueva galería. La nueva actualización de galería que tenemos en los teléfonos de Xiaomi. Para eso vas a ir a la opción de galería. Y te va a aparecer algo así. Te va a aparecer algo así. Galería GL que es la versión global. Fersa Bala. Solamente recuerda que tienes que descargarlo. Si te aparece este anuncio descargar de todos modos. Solamente esperamos que descargue. Y finalmente descargó. Así que ahora lo que vamos a hacer es actualizar rápidamente nuestra aplicación de galería. A la nueva versión actualizada y global. Y listo. Ya instaló. Así que solamente le vamos a dar en listo. Vamos a salir y vamos a ingresar a la galería. Así que buscamos por aquí la galería e ingresamos. Y una de las cosas que nos trae por si acaso no lo tenía tu teléfono. Es que aquí en ajustes ya nos permite hacer las copias de seguridad directamente en Google Fotos. Además tienes todas estas nuevas opciones de convertir los archivos directamente a EIF antes de enviar. Esta es muy buena opción para que se pueda reducir el peso sin perder la calidad. Además otra de las funciones que tienes que activar es reconocer el texto en las imágenes. ¿Para qué te sirve esto? Si buscamos por aquí una imagen de texto. Solamente seleccionando sobre ella vas a poder ver que reconoce texto. E incluso aquí tienes una opción en los tres puntitos de abajo a la parte derecha. Que dice reconocer texto. Mira lo que hace esto. Reconoce todo el texto de manera súper rápida. Y luego puedes seleccionar el texto, copiar y enviar a quien sea. De esa manera vas a poder hacer tus apuntos mucho más rápido. Solamente tomas una foto y vas a tener todo el texto listo para que lo puedas enviar y compartir con más personas. Una cosa que tienes que saber. Esto no está disponible en todos los teléfonos. Solo algunos que tengan el soporte para esta función en los teléfonos de Xiaomi. No voy a hacer la prueba con todos los teléfonos porque este es un video bastante corto. Y ahí están las tres actualizaciones. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.